Hola, mis amigos. Gracias para acompañarme en la hora de cuenta. Hoy leamos Llámame Árbol por Maya Cristina González. Nazco dentro de la tierra profunda y oscura. Una semilla, un árbol libre para ser libre. Yo sueño, me extiendo, sueño y me extiendo, me extiendo y sueño. Me despierto, veo el cielo, el cielo tan alto como puede volar un pájaro. Me extiendo y me elevo. ¿Y qué veo con mis ojos mientras me elevo? Árboles, más y más árboles, árboles y árboles, iguales a mí. Un árbol soy, de pie estoy, en la acera, en la montaña, junto al río o al camino. Algunos árboles se extienden, algunos árboles enseñan, algunos árboles se quedan tan quietos. Unos cantan canciones, otros se unen al coro. Todos los árboles tienen raíces. Todos los árboles tienen un lugar. Llámame árbol, porque soy alto, soy fuerte, y como un árbol, soy libre. Gracias para liar conmigo. Nos vemos la próxima vez. Bye, friends.